Las capillas del Pueblo de Dios son mesa, misa y reconciliación. ¡Atención! ¡Atención a los vecinos y vecinas de los monoblocs de Ciudad Evita! Sábado 12 de noviembre a las 17 horas, inauguración de la capilla Medalla Milagrosa. Y así, misa con el Obispo, comunión, promesa de exploradores y además toda la fiesta. Mago, sorteos, cena comunitaria, festival popular, toca, 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 la San Alberto van. Y toca, 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 agrupación Basura. Sábado 12 de noviembre a las 17 horas en la Aquila y el Coatí, en el Complejo 19. Parroquia San José, una sola familia.